Pienso que un sueño paracido no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me dejó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volar Cantaré Menor y pintorino Feliz de estar en la zona Y volando, volando, de beso me encuentro más a tomar lo que el sol En España en el mundo saliendo de paso de mí Una música dulce tocada como para mí Volar Oh, ho, ho, ho Cantaré Oh, ho, ho Pienzo que un sueño paracido no volverá más Y de pintaba las manos y la cara de azul Y mi proviso del viento la vida me llevo Y mi traigo a volar en el cielo infinito Volaré, oh, 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 cantaré, oh, oh, oh En el blu, mi pico de blu, felice dispare la sol Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nel blu, mi pico de blu, felice dispare la sol He hecho con sueños parecidos no volverán a pasar Y mi pico de darle nada a la cara del azul Y mi proviso del viento la vida me llevo En mi la vida morar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, nel blu, tu, 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 tu. ¡Gracias! ¡Gracias!